Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de cantar Si tú tienes muchas ganas de cantar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cantar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de brincar Si tú tienes muchas ganas de brincar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de brincar